Hola, hola Los tomates O tomatillo que también está asado ¿Qué es ese caldo? Ese es un poquito de caldo Puede ser de marisco o de camarón Muy bien Sal Y aquí podemos poner un pasote oscilando Un pasote oscilando Uy, qué rico el sabor del pasote Y ahora sí, preparación ¿Cómo empezamos? Ponemos la olla Ándele Y qué ponemos en la olla La cebolla Dijiste que todo ya está asado Y esta cebolla está fileteada ¿Ya la fileteaste antes? ¿Después de asarla o antes de asarla? Se tiene que filetear antes Se filetea antes y después se hace Qué rico Y el ajo Que las piezas están completas Bueno, esto sí tiene que ser completo Qué rico Después del chile serrano También con piezas completas ¿Completas? Uy, qué rico Es un chile picante Sí ¿No? Pero bueno, según el gusto Es según lo que hizo el día anterior ¿La cantidad? Si la fiesta fue fuerte Podemos duplicarla Que cuente como nos guste en casa Exactamente Si la fiesta fue buena Le podemos Poner un poquito más Un poquito más Continuamos A ver, aquí ya le vamos a poner El tomate Estoy viendo que las piezas También están completas Sí, tienen que ser completas ¿Algún secreto O por qué van completas? No se ponen ácido No, pero este Precisamente para no batirlo Este, al momento que le estás asando Para que no se vaya a batir Lo tienes que hacer Pregunta Tania Si no se pone demasiado ácido El tomate No Muy bien ¿Con qué continuamos? Vamos a poner aquí un poquito Del caldo, de pescado o de camarón Camarón, sí Levecito Un poquito nada más Un poquito Sí, porque ahí tienes como una taza Y ocuparse de la mitad Aquí, sí Tenemos aquí No, pues tú qué es lo que No tiene, ¿no? Si les gusta el sabor más fuerte Pues se le pasó ¿Qué rico? ¡Ay! Se me está haciendo algo en la boca De ahí Para ver Llegan los olores, ¿verdad? Sí ¡Hola! Ah, le vamos a invitar un poquito Un poquito de aroma Y nos falta Ahí tienes un procesador de alimento Exactamente Y lo que hacemos Lo ponemos aquí Si no tenemos ese procesador En casa, ¿la licuadora? Eh, pero tiene que esperar Que enfríe Claro Si no, se le vuela Ajá Entonces una vez que enfríe un poco Lo ponemos en la licuadora Sí O volcajete Volcajete Ah, la licuadora azteca Por naturaleza La que nunca se descompone El volcajete El volcajete Muy bien Y una vez que está procesado ¿Qué vamos a hacer? Entonces una vez que ya está procesado Ajá ¿Vualá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vualá? 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 ¿Valentré? No 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 Le no palé Le no palé Le no palé Le no palé Vamos, pues Vamos, chef ¿Vamos? ¿Qué? ¿Qué tenemos que comer? Tenemos mucha ala Sí, los no palé Ya los tienes fileteados Sí Y ya le dimos Una pequeña blanqueada Ajá Muy bien Pero falta El ingrediente principal Ah, pero este va al último Al último ¿Vualá? ¿En qué momento? Ya, está todo preparado Ve, está Este azúcar Lo dejamos cocinar un poco Y una vez que se ha cocinado Y agarrando todos los sabores Y vamos a poner lo que es Los charales Charalitos Aquí lo ¡Oh! No le vamos a poner Sí, ya le suelo No, no Porque ya este Bien ensalado El charal es un poco salado Entonces se nos pasaría de sal Muy bien Y ya Y ya está Este es un excelente platillo Para la vigilia Bueno, bonito Y barato Y saludable No, no Saludable Y además lo vamos a combinar Con un arroz blanco O con queso Perfecto Voy con un arroz blanco Sí ¡Ah! Estos son los charales Los charales con opales En salsa verde Para esta temporada Contrastrecer No, el Michel Me irán a probar No, no se ve No, no ¡No, no, no! Mira 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 Ahora Ahora ¿Cómo es de la costa? Ajá ¿Vale a la costa? Ajá Entonces hay mucho coco Muy bien Entonces se quise ligar Lo que es ¿Charales? Con la región El coco Con la región El coco Pero ya lo quieren probar ¿Por favor? ¿Eh? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Muchísimas gracias A nuestro chef Noel, Michelle Con esta receta De charales con opales En salsa verde Bienvenido ¡Muchísimas gracias! ¡Oye, qué rico! Pero regresen No, pero yo también Yo también Ándale, Ramón Ándale, Ramón ¡Ay, ya está bien! Ya se comió como cuatro, Raúl Voy a comer ¿A qué más? Mira ¡Ay, qué rojo! ¡Desafío la!